Gran Corrida de Feria, Palacio del Arte, Sábado 11 de Mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, La Figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa Corrida Potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Brigadas de rescate trabajan intensamente para localizar a dos obreros que el pasado 7 de mayo fueron sepultados por una luz de tierra en la obra de la segunda terminal especializada de contenedores que se construye en el puerto de Lázaro Cárdenas. La Compañía Constructora, Ingenieros Civiles y Asociados, ICA, efectuó la denuncia por extravío de los trabajadores Miguel Ángel González, de 39 años de edad, y Rubén González Ramírez, de 65, ante la autoridad correspondiente debido a que no han sido localizados. La brigada de rescate escarbó en la zona donde los obreros fueron sepultados hasta llegar al final del pilote que termina en el Océano Pacífico, donde varios buzos realizan la búsqueda de los obreros en el océano. Los obreros realizan mediciones en el área de prueba de pilotes cuando la luz de grava de arena se desplomó sobre ellos, que buscaron ponerse a salvo pero el suelo también se hundió y ambos desaparecieron. Se presume que cayeron a una profundidad de 20 metros bajo toneladas de material. Con información de Olaf Trujillo, informa Cuasar TV.